...segmento de parándula, hablando de la guapísima mujer que te saca suspiros y seguramente no te saca suspiros solamente a ti y a nuestro querido gordito, sino a todos los mañaneros que están en casa. Estamos hablando de la guapísima Cintia Copiano. No tuve chance, ¿cómo se la conductó acá? Llora, llora, mientras tú lloras yo voy a mandar la nota. Porque se fue exactamente, nuevamente se fue a Perú. Veamos aquí. Nos vemos. Ayayay, ayayay, el cuchicheo en la farándula no para. La bellísima Cintia Copiano aprovechó el tiempo que estuvo en nuestro país para realizar varios proyectos personales. Feliz de estar con mi familia, con mis amigos, con mi línea de ropa también. Estuve trabajando en un centro comercial muy reconocido acá en el país. Sigo con lo de mi ropa, distribuyendo, estoy acá haciendo proyectos. Bueno, es que la peli negra trae entre manos brindar una sorpresa a todo su público. Nos estamos preparando porque vamos a sacar un calendario desmediante para el 2018, por mis 15 años de trayectoria. Pero su regreso a Perú es todo un hecho. Tengo que ir justamente desmediante la otra semana para saber qué pasa conmigo. Pero de que hay algo, hay algo. O sea, igual a mí no me gusta decir hasta que ya no sé, así como me pasó en combate, que pensé que iba a ir al programa de las mañanas, a Hola Todos, y de ahí me dijeron, no, vas a estar en combate, te hicimos casting en vivo. Y yo dije, ¿qué? Ah, bueno, gracias a Dios hay trabajo y, bueno, que hay otras oportunidades también. Sin embargo, no descarta alguna llamadita de algún programa de nuestro país. Yo no me cierro, que también estoy escuchando propuestas. Si sale algo acá, sería también increíble porque, bueno, soy súper apegada a mi familia y sería bueno que también pase con ellos. El amor por ahora no le quita el sueño. Estoy enfocada, sí, estoy enfocada. Ahora estoy enfocada, sí, en mi trabajo. No me cierro. Cuando sea la oportunidad, bueno, aquí voy a estar, esperando. Seguramente nuevos caminos se abrirán y nuevos éxitos. Cintia cosechará. Para Mañaneros, Raisa Prado.